Cordial saludos compañeros. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes. Aulín Neris Guerra, Isbelia del Carmen Villalba García y mi persona Aizar Manuel Mejía Hernández. Esta es la primera diapositiva de esta actividad. Ahora paso para la segunda diapositiva. Los futuros posibles en lo educativo, socializando la experiencia. Cuando yo hablo de esta expresión, los futuros son metas que el ser humano se propone para alcanzar sus propósitos. Todos en esta vida queremos esos futuros y alcanzar esas metas para seguir adelante. Ahora paso a la tercera diapositiva que dice Inventar el futuro. Nos vamos a un mundo sin trabajo donde todos los seres humanos tenemos que trabajar. Aquí no vale color de piel. Todos tenemos que sudarla para que nuestro país progrese. ¿Por qué queremos que nuestro país progrese? Para que todos tengamos un futuro de bien. Ahora paso a la cuarta diapositiva. Una modernidad de izquierda. El giro a la izquierda de gran parte de los gobiernos latinoamericanos durante el siglo XXI. Colocó a las ciencias sociales frente al desafío de analizar los procesos políticos contemporáneos. Hoy en día vivimos dos poderes que son la izquierda y la derecha. Donde ambos quieren tener ese poder y cambiar algunas leyes de nuestro país. Y es muy importante que ambos movimientos adquieran el poder para ver quién maneja nuestro país mejor. Ahora paso a la quinta diapositiva. Construir el poder. Desde la organización, la autonomía, la articulación, estrategias y propuestas y vocación. De esta forma, todos queremos construir el poder. Pero ese poder se consigue en pocas personas. Por medio de organizaciones indígenas. Por medio de una alcaldía. Por medio de una gobernación. O por medio de una presidencia. La persona adquiere o construye el poder para mejorar nuestro país. Ahora paso a la séptima diapositiva. Que es la utopía. Plan o sistema ideal de gobierno. En el que se concibe una sociedad perfecta y justa. Donde todo discurre. Sin conflictos y en armonía. Es un concepto muy bueno de la utopía. Aquí todos queremos una sociedad perfecta. Esa es la sociedad que se busca en nuestro país, Colombia. Tener esa sociedad donde no haya pobreza. Donde todos tengamos una vida muy buena. No como hoy en día nuestro país está pasando por unas crisis. Donde nosotros, la juventud, con el futuro, no vamos a tener derecho a lo que es una pensión. No vamos a tener derecho a jubilarnos. Porque nuestros derechos se nos están acabando. Y esto a un gobierno que no piensa en el futuro de nosotros. Muchas gracias compañero.